Música Amigos nuestros, muy buenas noches, vengan todos ustedes Recibe un cordial saludo de parte de un servidor, Carispas Te saluda a tu amigo de siempre Música Queremos darles la bienvenida a toda la gente que poco a poco se va conectando Bienvenidos a una transmisión más de Cypher Sound Señores, queremos el día de hoy hacer algo diferente Queremos ofrecer un sencillo homenaje Para todos los sonidos de la época dorada del sonido en México Son Araucalpan Música Esta noche solo por nombrar algunos Música Esta noche para enviar un saludo Música Donde quiera que esté Música Vámonos pues a dar comienzo Música Eso no se nos dice el tema Música Yo quiero bailar contigo Música Música Es así como iniciamos este sencillo homenaje Música Para los sonidos de la época dorada del sonido en México Música Yo estaba triste Y suspirando Que nadie se quede afuera Vamos a enviar saludos Música Para el amigo Manuel Música Sierra Nevada Música Música Para todos mis amigos de la familia librado Escobar Escobar Vamos a bailar Música Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Música Suena Música Música Para mi amigo sonido Orión Ciudad de los niños Música Todos iban felices para la fiesta Todos felices Música Para mi amigo Luis Álvarez Sonido Malambo Música Colonia La Ribera Música Bienvenidos a esta grabación Música Quiero que me compartan Yo les tengo Música A mis hermanos Que preguntaban Música Música Saludos para los amigos de Lomalita Música Sonido del negro de Lomalita Música Música Vámonos Música 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 Ellos son los paquines del Perú Música 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 Para sonido ilusión No palita Música Yo quiero vivir contigo Música Yo quiero hacerte feliz Música Música Para sonido cáncer Yo quiero vivir contigo Música Yo quiero vivir contigo Sonido cáncer Música Yo quiero hacerte feliz Así se llama Ven, yo quiero bailar contigo Y dice Que lloren las guitarras del Perú Vámonos Todos iban felices para la fiesta Para un amigo feroz redondo Y sonido afro Venía cambiando alegres con los campeños Para el sonido afro San Rafael Chamapa Todo esto en Aguascal Pan City Y dice ¿Cómo estabas? Quiero que me contendan Yo les decía A mis hermanos Que preguntaban Vamos a empezar un saludo Para el amigo Raúl Y sonido mocapó Lanzado de Guadalupe ¿De cuánto te pareciste sin esperarlo Entre la gente Llego la buena Quiero bailar contigo Ahí está para el sonido Convento Latina Y yo contento Y yo contento Saragostín Esta noche para el sonido Broco Para el sonido Crazy Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Esta noche para el sonido Matanzas Cuba Yo quiero bailar contigo Colonia La Rivera Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Para los amigos de Loma Colorado Sonido Cristal Colombiano Yo quiero bailar contigo Para el sonido Marlene Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacer feliz Y sonido Panchito Las huertas Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacer feliz Así se llama Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Para la discoteca Montarbo Allí en los cuartos Allí en los cuartos No quiero bailar contigo No quiero Para Montarbo Alperguar Vámonos Para los amigos de Sonido Dimensión Americana Allí en San Lorenzo Venga los saludos Para mi amigo Julio Y Sonido Orión Allí en la Argentina Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Y todos los amigos de la Miguel Hidalgo Yo quiero bailar contigo Y Tacubita la Bella Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacer feliz Hasta el amanecer A que no, no, no Hasta el amanecer Nos vamos A que no me dejas Hasta el amanecer A que no, no, no A que no, no Para mi amigo Julio Para mi amigo Julio Para mi amigo Julio Hasta el amanecer Sonido Orión En la voz A que no, no, no Se va el tema Hasta el amanecer A que no, no, no A que no, no A que no me dejas Hasta el amanecer A que no, no Hasta ahí nada más Amigos nuestros El tema que nos dijo Yo quiero bailar contigo La cumbia peruana Esto fue un pequeño Y sencillo homenaje Para todos los amigos Sonideros De la época adorada Del sonido en México Zona Naucalpan CYCHOPSORM CYCHOPSORM